Másatlán, México, AP, con vientos de 215 kilómetros por hora, 130 millas por hora, el huracán Huey ya se encamina a tocar tierra por la tarde en una franja de la costa mexicana del Pacífico poblada de centros turísticos, playas de surf y pueblos pesqueros, donde las autoridades prevén desalojar áreas bajas e instalar albergues. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Miami, advirtió que la tormenta aún muy probablemente llevaría marejadas, vientos y lluvias peligrosos para la vida a partes del suroeste y el centro-oeste de México. Trabajadores tapiaron ventanales en hoteles y las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas en áreas bajas en las que pueblos y campos de cultivo yacen entre el mar y lagunas. Emergencia en Nayarit y Sinaloa Se decretó una emergencia extraordinaria para 19 municipios de los estados de Nayarit y Sinaloa, anunció la Secretaría de Gobernación. Entre 7.000 y 8.000 personas eran evacuadas de las zonas bajas, principalmente en el estado de Sinaloa. El huracán se acercaba a las Islas Marías, un archipiélago a 96 kilómetros, 60 millas, de la costa que incluye una reserva natural y una prisión federal. Los meteorólogos dijeron que la tormenta tocaría tierra por la tarde en un tramo de 220 kilómetros, 140 millas, desde Masiaplana hasta San Blas. Si bien probablemente se debilitaría un poco, se pronosticaba que sería un poderoso huracán de categoría 3 al tocar tierra. Enrique Moreno, alcalde de Esquinapa, un municipio de 60.000 habitantes en el camino de Guilla, estimaba que debían ser desalojadas entre 6.000 y 7.000 personas, y subrayó la importancia de seguir las indicaciones de los equipos de rescate por la seguridad de todos, aunque la gente fuera reacia a dejar sus viviendas. Para atenderlos se han habilitado 14 albergues.